El caballoliger, es el que llevaron de Jarnico a Milwaukee Wisconsin y se llama Martillo. El caballoliger, es el que llevaron de Jarnico a Milwaukee Wisconsin y se llama Martillo. El caballoliger, es el que llevaron de Jarnico a Milwaukee Wisconsin y se llama Martillo. El caballoliger, es el que llevaron de Jarnico a Milwaukee Wisconsin y se llama Martillo. ¿Dónde estaré? Aquí verás más dinero, yo les damos lo que traigan, doy lejos con el dinero.